Tenemos con Panamá Misión y el representante de Tennessee que nos visita en este momento aquí en la comarca entonces se va a desarrollar para que nuestros jóvenes puedan impulsar, estudiar en el programa de estudio superior a nivel internacional en el tema de salud. Vamos a preparar jóvenes como enfermeros, jóvenes en el nivel de enfermerías, de ingeniería y otros niveles de educación que nos amerita, que necesitamos. Entonces, como resumen, en toda la comisión que ha estado caminando dentro de la comarca ha habido como la necesidad principal educarse para entonces desarrollar sus comunidades. Ese es el objetivo principal que hasta ahora mismo se ha realizado. Y yo evito, sobre todo, en todo, que hay una buena organización. Las comunidades ha acogido, sobre todo, a los visitantes de una manera como en su casa. Todo el recibimiento ha sido. Y así es que agradeciendo toda esta organización como el municipio, las juntas comunales y otras organizaciones que nos acompañan como Soluciones Turísticas Sostenibles, que nos acompañan viendo la situación de la agenda del desarrollo del turismo dentro de la región de la zona de Zambú. También, así mismo, también nos visita también la Cámara Indígena del Turismo, que es una de las alternativas también que ha estado desarrollando planes para inculcar, para desarrollar la actividad de turismo en las comunidades indígenas. Yo creo que son alternativas y soluciones que en este momento se está dando. La belleza de nuestra provincia de Daríen y sobre todo de la comarca Wugnami Emberá ha sido evidente hoy en nuestro programa. Cada imagen habla por sí sola y hemos sido testigos de la hospitalidad de las personas. Otra de las comunidades visitadas fue las Lajas Blancas, donde igual se compartió y disfrutó en familia. Se compartieron puntos de vista y priorizaron en los temas punta de lanza de la misión en general. Los platos típicos en cada pueblo visitado son muy deliciosos, donde salen a relucir los platillos locales como el café con panacones y carne frita o asada. Delicias de mi país, ¿verdad? Y con estas imágenes nos vamos a una pausa. Les recordamos que estamos en Daríen, con amigos de Estados Unidos, incentivando al turismo interno, trabajando en temas de salud y educación de la comarca. Pausa y volvemos. Esto es Aventureros. Pensada, sigan ya nuestra... ...director, y cada año venimos aquí para visitar con estas comunidades. Y hoy estamos celebrando el día de la mamá y ayudamos a distribuir dones a las mamás en esta comunidad. Yo estaba trabajando aquí en el área de Zambú, ya hace 20 años atrás, con Misión Panamá. Y hoy en día, el motivo de la visita a este precioso lugar de Zambú, precisamente responde a entregar una serie de regalos para los bienes madres y anunciar que el tercero también viene con un grupo de médicos para atender a los padres que tienen una comunidad. En esta gira siguieron otros pueblos del distrito de Zambú, como La Chunga, Puerto Indio, Daipuru y Bayamón. ¡Gracias! 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 Porque el trabajo que han hecho ahora nuestros visitantes que dejaron para su familia en un día tan especial para venir a compartir Huerará, también a relajarse en Puerto de Balearón. Y a hablar un tema, un tema que nosotras necesitámos. Hablar el tema de educación. Hablar o del tema de salud. cuando de ustedes cuando la primera primera vez cuando nos visitó la doctora Diana de Palama Misión ella compartió para mí y ella inclusive lloró junto con ustedes cuando ustedes hacen tanto para la necesidad del dolor y la situación ¿cómo estamos enfrentando nuestro anciano, nuestra anciana de las mujeres sobre todo en la atención médica que no cortaba con los medicamentos que nuestra anciana tenía dos cosas quedarse en casa con la enfermedad o irse al hospital o morirse en la casa a la casa o ahora mismo se acuerdan que ustedes preferían de quedarse en casa porque no había una atención porque no había medicamento el tratamiento entonces usted prefería de morirse en la casa ¿así lo fue? ¿no era? ¿no era? ¿no era así? ¿no era así? con ese sentimiento de trato de ser humano llamar a entonces nuevamente la doctora Diana le paraba misión y su equipo de trabajo entonces la segunda vuelta a la mano y otro mensaje llamar a la que es grande ha dicho que la comarca la más allá que es la segunda casa de ella yo le pido un fuerte aplauso llevada a la doctora Diana y nuestra amiga y el de nuestra casa un fuerte aplauso de la casa y el nombre del Puerto Mísimo le damos la bienvenida creo que ya no vaya la automotor y todos los casos que ya han estado presente y eso con nosotros y para nosotros es un placer realmente detenernos nuevamente en esta comunidad